Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Bienvenidos televidentes al tercer programa de Conociendo la Constitución con el constitucionalista Rafael Navarrete. Hoy vamos a analizar la inestabilidad política en la defensoría del pueblo. Muy buenas tardes, muchas gracias una vez más por permitirme a través de este medio de comunicación dirigirme al pueblo ecuatoriano a nivel mundial y ciudadanos del mundo que nos sintonizan a través del sistema electrónico, digital. Bueno, indudablemente es increíble como en nuestro país pasan cosas, casos que le sorprenden enteramente al mundo en su conjunto cuando conocen esta realidad en nuestro país. Pero que a nosotros ya no nos quita el sueño realmente, pero lo que nos significa que tengamos que hacer cosas en función de lo que dice el ordenamiento jurídico para velar lo que dice la Constitución de la República. Hoy en día la Contraloría no tiene Contralor, la Defensoría del Pueblo tiene dos defensores. Hoy en día hay un defensor del pueblo que está despachando desde la cárcel, tengo entendido que ha emitido una resolución desde la cárcel, le ha dado el PIN para que ingrese a hacer la firma electrónica, hay un sinnúmero de cosas que estamos recabando información para tener la certeza y poder actuar en derecho. Y un sinnúmero de situaciones. Hoy en día tengo entendido que tenemos dos defensoras o vice-defensoras, ya no sé ni cómo llamarlos exactamente porque no sabemos. Por un lado tenemos a la abogada Tania Castillo y por otro lado tenemos a la abogada Zayda Rubira. Entonces no sabemos a qué atenernos. Pero ahí se configura un delito, el delito establecido en el artículo 287 que nos habla de la usurpación de funciones. Entonces no hay un preso hasta ahora. Y de acuerdo a una información recabada a través de un medio de comunicación, diga usted el universo, indica que el viernes 6 de agosto la abogada Castillo acudió hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Quito para intentar posicionarse como defensor a su arrogante por una resolución que establece el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, pero hoy día no sabemos quién es el defensor del pueblo o su arrogante o vice-defensor del pueblo o defensor encargado. Ni siquiera sabemos realmente el nombre de la autoridad que está en funciones o debe estar. Pero más allá de eso, la Fiscalía General del Estado debe actuar de oficio porque sería increíble de que los 17 millones de ecuatorianos por lo menos la mitad sepamos lo que está sucediendo en la Defensoría del Pueblo, que hay dos defensores. Y la Fiscalía no tenga conocimiento. Entonces nosotros, en vista que la señora Fiscal General del Estado no tiene conocimiento de esta irregularidad, vamos a plantear una denuncia por el delito de usurpación de funciones. No encontré ninguna de las dos abogadas. Como ya dije, la abogada Tania Castillo y la abogada C. de Rubira, sino que es de nuestra obligación poner en conocimiento de la Fiscalía, porque la Fiscalía General del Estado es el organismo que está obligado a que no se quebrante la norma penal. Y si esa figura establecida en el 287 se configura por los actos, ya sea de la abogada Castillo o de la abogada Rubira, la Fiscalía General del Estado debe actuar de oficio o a petición de parte. No tengo la certeza de que la Fiscalía esté actuando en ese sentido, pero para tener una claridad jurídica vamos a presentar nosotros a partir del día lunes la denuncia correspondiente para que la Fiscalía actúe en función de la denuncia que vamos a plantear. En este aspecto, constitucionalista Rafael Navarrete, la gente se pregunta, bueno, y esta Defensoría ¿para qué sirve? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué concretamente puede de alguna manera ayudar al ciudadano, el Defensor del Pueblo? Bueno, realmente, para mi concepto es un saludo a la bandera, a la Defensoría del Pueblo. Y para muestro un botón, recuérdese usted como un periodista acucioso, conocedor de la problemática en esta ciudad de Guayaquil, a nivel nacional. ¿Usted se acuerda, pues, que hubo una paralización del transporte público? ¿Que lo prohíbe el artículo 52 de la Constitución, pues? ¿Y quién tiene que actuar? Usted, yo, no podemos actuar a nombre de representación del pueblo. Lo prohíbe la misma Constitución. Pero para eso existe el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo que tiene que actuar en defensa de los derechos establecidos en nuestra Constitución y en los pactos y convenios de los cuales el Estado ecuatoriano es signatario. Pero no he visto por ningún lado que haya actuado en ese sentido la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Las funciones de Defensor del Pueblo son esas, defender al pueblo ecuatoriano. Y si aquí, en Guayaquil, hubo una paralización por la elevación, entre comillas, o por los intereses creados, de la transportación pública, se vulneró el derecho establecido en el artículo 326, numeral 15 de nuestra Constitución en concordancia con el artículo 52. No existía la Defensoría del Pueblo, mi estimado José Luis Medina. Ahora, por otro lado, estos problemas que existen tanto a nivel de Defensoría del Pueblo como de la Contraloría en cuanto a que por estar detenidos sus titulares no se sabe quién asume el cargo para ejercer estas funciones mientras dure la prisión del titular. ¿Cómo evalúo esto? ¿Qué tipo de reformas deben plantearse tanto a estas leyes orgánicas o al Código Penal para poner coto al asunto y decir todo funcionario público que esté tras la reja no podrá ejercer su cargo hasta que esté legalmente libre? Indudablemente. Bueno, recordemos de que el artículo 11, numeral 9 de nuestra Constitución nos habla de que el Estado sus delegatarios concesionarios y toda la autoridad que actúa en una potestad pública sean responsables por sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Es increíble como ya usted lo dio a notar que no existe un Contralor que existan dos defensoras del pueblo pero ¿qué dice el ordenamiento jurídico respecto a eso y qué dicen las autoridades? Entonces aquí tiene que pronunciarse la Asamblea Nacional la Fiscalía General del Estado el Consejo de Participación Ciudadana la Procuraduría General del Estado y nadie se pronuncia al respecto y ahí también se comete el delito de omisión también es un delito no solamente la tutela de un derecho el artículo 82 de nuestra Constitución garantiza la tutela judicial efectiva y el Estado a través del organismo correspondiente quien tiene que velar ese cumplimiento pero referirnos de lo que debe ser de una vez que una persona en un cargo público ha sido detenida por una equisituación penal tiene que haber una normativa en ese sentido y precisamente que la Asamblea tiene que legislar en función de lo que la sociedad necesita si hoy en día nos hemos dado cuenta que hay una ambigüedad en la normativa penal en este caso donde o administrativa donde no le faculta o le faculta perdón continúa la autoridad con las facultades investidas en él por su nombramiento y en aplicación de las normas que pueda continuar emitiendo resoluciones desde la cárcel ahí tenemos dos ejemplos el contralor entre comillas PPL actualmente Pablo Selly y el PPL también Carrión defensor del pueblo entonces no hay una normativa que impide esa situación pero las autoridades hasta la presente fecha se pronuncian más allá de qué es esto no porque tiene que haber dentro del ordenamiento jurídico un impedimento lo cual podría ser lo establecido en el artículo 87 de nuestra constitución es una medida cautelar para tutelar un derecho o para garantizar por la violación de un derecho o para prevenir la violación de un derecho el objetivo del artículo 87 es garantizar que no se vulnere un derecho o se cese la vulneración de ese derecho de manera temporal hasta que un juez constitucional indique una resolución a través de una acción de protección que garantice ese derecho o revoque esa medida cautelar entonces ahí las autoridades como siempre para variar nos quedan debiendo al pueblo ecuatoriano si te gustó si te gustó este video por favor dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal comparte este contenido para que otras personas conozcan del mismo y además aplasta la campanita para que recibas nuevos videos de este su programa conociendo la constitución con el constitucionalista Rafael Navarrete Indudablemente compañero ecuatoriano no te olvides de leer la constitución donde están establecidos tus derechos y síguenos para más programas que permitan alimentar el acervo jurídico del pueblo ecuatoriano excelente día felicidades